Música Hace cinco años, en julio, en el Festival de Mérida, apareció un muchacho porque traducía una obra en griego de Stanis Libatinos, que era La Ilíada, y me dijo, yo también escribo. No había ganado Max, no había ganado Ceres, no había ganado el Nacional de Dramaturgia. Resulta también que por estas cosas de la vida y de mi trabajo, luego le he entrevistado como 800 millones de veces, y entonces ya tenemos los WhatsApp y nos vamos hablando de vez en cuando. Y en la última entrevista, hace un par de años, me dice, ay, Olga, y me lo dijo off the record, fuera del micro, dice, ay, Olga, quiero escribir una obra, pero quiero dirigirla yo. Y nació La geometría del trigo. Llevo cinco años, o sea, eso fue en julio, y llevo cinco años también subiéndome a este escenario y saltándome todos los protocolos habidos y por haber. Hay una persona que nunca, bueno, hay dos personas que nunca suben a dar un premio. Hay una persona que no sube porque siempre está detrás, pero esa persona también me miró hace mucho tiempo y me dijo, dejo el trabajo porque me voy a dedicar a hacer teatro. Y se está dedicando a hacer teatro, y yo sé que eso es saltar casi sin red. Entonces, quiero que suba conmigo Javier Herrera, por favor, director de la gala del Fanzine Gay. Y hay otra persona que tampoco da premios. Tengo, creo que la mejor de las suertes de que haya un tío que no solo programa bien. Es el mejor amigo que puedo tener. Me lee como nadie, me hace regalos como nadie. Y es un enorme fan de Alberto Conejero. Pablo Cantero, por favor. Olga es una incorrecta de la vida, pero bueno, como nos encantan los incorrectos de la vida, buenas noches, bienvenidos. Y voy a entregar un premio. Teatro significa el lugar del que se ve. Entrar en una sala es un rito. Un rito en el que alguien te cuenta una historia que, como todas las historias, necesita un punto de vista. De un situarse en el mundo. Él escribe teatro, que es trabajo de mucho oficio, de mucha artesanía y de mucha intemperie. En la piedra oscura retrató el amor de Lorca por Rafael Rodríguez Rempún. Todos sabemos que Lorca luego estuvo enamorado de Juan Ramírez de Lucas. Pero bueno, son licencias que me tomo yo. Nos ha llevado a Ushuaia y a Cantilados. Hemos pasado con él todas las noches de un día. Ha hablado de la ruralidad y contra el olvido. Por su labor de recuperación de la memoria y de referentes femeninos en sus artículos sobre el hecho teatral. Por su compromiso con la diversidad y por su capacidad de ponernos frente a un espejo cada vez que asistimos a alguna de sus obras. El premio Fanzine Gay es para el dramaturgo ¡Alberto Conejero! Hola, muy buenas noches a todas, a todos, a todes. En primer lugar, gracias a Fanzine y a la Fundación Triángulo por este premio, por tender puentes entre el cine y el teatro. Voy a intentar ser breve. Mi relación con las palabras nace al principio desde un lugar difícil. Yo fui un niño disléxico en un barrio de obreros a las afueras de Madrid, un barrio lleno de edificios con aluminosis, un barrio donde los hijos de los migrantes, como yo, migrante andaluz, no teníamos más horizonte que ser fuerza de producción en este sistema y misericordia. Pero además de ser migrante y pobre, era disléxico y marica. Así que de esa pelea con las palabras, de esa pelea por poder hablar más o menos con corrección, por no trabarme, por no sufrir en el aula, nació el amor por esas mismas palabras. En las palabras, encontré los primeros cómplices, en la poesía, de repente me sentía menos solo, al lado de García Lorca, al lado de Gloria Fuertes, al lado de Chabel, al lado de Bambino, ya no era un adolescente tan raro y tan solo. Luego, el teatro se convirtió en una casa abierta, en una casa para nosotres. El teatro que yo intento, que es un teatro poético, muchas veces ha mirado al futuro, perdón, al pasado. Ha mirado al pasado no como un animal muerto, como un animal disecado, sino como un animal feroz que en cualquier momento se puede abalanzar de nuevo sobre nosotros. Estos son tiempos realmente delicados, porque ese animal terrible del pasado tiene, por desgracia, nuevos portadores, nuevos embajadores, nuevos cómplices, que quieren arrebatarnos algo que nosotros hemos luchado ya en democracia, pero que han luchado muchos hombres y mujeres poniendo sus cuerpos, poniendo su vida, poniendo exilio, poniendo sus heridas, poniendo las palizas que les dieron, para que yo pueda estar hoy hablando con vosotres. Quiero dedicar este premio a todas las personas que nos han precedido y que nos han dado algo que no vamos a dejar nunca de lado. Una vez que se ha aprobado la libertad, que se ha aprobado la igualdad, no vamos a dar un paso atrás. Eso espero en este país nuestro. Para terminar, no se puede estar orgulloso de ser un lugar si no somos todos libres, si no somos todos iguales, si no tenemos las mismas oportunidades, si no combatimos la desigualdad económica, si no sufrimos porque nuestras compañeras no puedan volver a casa sin tener miedo, si no es un país para todos, todas y todas. Este no será un país. Por último, para acabar, voy a dedicar este premio al meu compañero, al meu marido, a Xavier. T'estimo y te encuentro a faltar ahora. Muchas gracias. Gracias.